¡Wow! ¿Qué es esto? Este concierto ¿Qué es este concierto? La batería, la batería, toca Y canta, canta La batería, toca A ver, toca Toca la batería Toca ¿Qué es este concierto? ¿Qué es este concierto? ¿Qué es este concierto? ¿Qué es este concierto? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Algo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Otra vez un burraja? Sí, está bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!